Hola gente, bienvenidos de nuevo a lo que sería la segunda partida Uy, esperá que está esto ahí Bueno gente, hoy estamos aquí en lo que sería la segunda partida entre LGC y LGD Australia contra China Y bueno gente, yo no tengo nada más que por comentar La verdad, LGC jugó demasiado pasivo para lo que tenía en composición Así que, hoy LGC en la segunda partida sale con una popa Que es la primera popa que vemos en fase de play-in Babi que sale con Lilia Tali con, le robó el Twister Fade a lo que sería Sige Sale sorprendentemente Draven Y sale Idex, Itless Es que no leo bien de acá Sale con Brown Y bueno, que decir esta Valdain Muy buena, la verdad tiene buena sinergia, muy agresiva también Tali puede buscar esas rotaciones con Twister Fade Lilia, bueno Lilia para mí es un campeón que no me gusta nada No me gusta absolutamente nada Para mí la pasa muy mal en lo que sería el early Y atención que puede haber un bardo acá Atención que puede haber un bardo Termina invadiendo lo que sería la jungla de LGD Bueno, como dije Lilia, no me gusta bastante Pero tiene que escalar para pegar en lo que sería el late game Y termina sacando una popa Que la verdad es que no entiendo muy bien lo que sería este pick Pero supongo que sería counter de Camille Aunque Camille es counter de los tanques Por el daño verdadero Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña la compo de LGC Por parte LGD termina sacando lo que sería Lanx, una Camille Y atención que lo puede terminar cazando por vivo Hasta a Babi le termina No sé si le van a terminar dando la lanza Le van a terminar sacando el destello a Babi Y por vivo se termina comiendo el destello Y por parte de LGD tenemos a Lanx con Camille Nidal para Pinut Sige con Kassawin Kramer con Israel Y Leona Bueno, esa boldlane La verdad Leona con Israel no me gusta mucho la sinergia Pero era necesario el Israel Por lo ofensivo que es la boldlane de LGC O sea, necesitabas algo de disengage Así que tenés ahí A Israel que no va a morir Fácilmente, supongo yo Tenés a Sige Que bueno, básicamente Kassawin tiene que escalar A nivel 16 Todos sabemos lo bestia que es Pinut Que bueno, va a intentar Supongo que darle ventaja a esa Camille Y prácticamente ahora lo está terminando En cualquier atopo Antes de decir que le puede terminar sacando el flash No le va a terminar sacando nada Y bueno, como dije Pinut que va a intentar Supongo que poner por delante A lo que sería esa Camille Con ese pick de Nidal Y bueno, Camille que va a intentar escalar también Para pegar el late Así que vamos a ver Unas composiciones Que bueno Para mí no va a haber ninguna Casi Killing early Así que vamos a ver Cómo se desempeñan los dos equipos En lo que sería la segunda partida del día Entre LGC Legacy Gaming O Legacy Esports Y LGD Atención Ya estamos en 9 minutos de partida El conjunto de Legacy Se va a terminar haciendo Lo que sería el primer dragón de la partida Y mientras tanto Pinut se va a terminar haciendo Lo que sería el primer Gerardo de la grieta Intercambio en objetivos Así que Inicio Sin bardo Pero intercambiando objetivos Lo que serían los dos conjuntos Así que vamos a ver En qué termina empleando Lo que sería este Gerardo de la grieta Uy, atención Lo terminaron agarrando Lo que sería el Brown Termina flasheando Uy, amigos Sobre extendiendo El culo Lo que sería Brown Termina sacando el flash Y Gente No me lo van a creer Pero esta sería la primera acción De algo así Intente de kill en la partida Por el momento Todo tranquilo El conjunto de LGT Que Escala Intenta escalar Y el conjunto de LGC Que no propone nada Lo que sería la botlane Ya estamos en 14 minutos Ahí vemos lo que sería La misma placa Para los dos equipos Y ya sabes lo que sería El dragón de los océanos Yo no sé si esto Lo va a querer pelear El conjunto De Legacy Aunque está posicionado Para hacerlo Y vamos a ver Lo que se propone La atención que se puede terminar Armando lo que sea El primer bardo De la partida Y la verdad Me sorprende Que en 14 minutos No haya ningún bardo O sea Amigo Ahora mismo Me estoy meando Y la verdad Que no espero La hora de que termine Esta serie Para irme a mea Pero ahora mismo Mientras más se alargue Peor para mí Y la verdad Así que Y bueno gente Ya termina iniciando Lo que sería El segundo dragón De la grieta Del invocador El conjunto de LGC Ya está todo El conjunto de LGC De Legacy Ahí abajo Y no lo va a terminar Contestando LGD Y va a ser Segundo dragón De la partida Para el conjunto De Legacy Gente Ya se termina iniciando Pindu Lo que sería El segundo heraldo De la partida Y yo seguramente Bueno como hice Con todas las partidas Voy a cortar Lo que serían Las mejores partes Pero boludo Las veces que vaquio Tali Ya serían Como más de 10 Amigo Como más de 10 10 veces Termino masqueando Tali Se termina Llevando lo que sería Así de la primera Torre de la partida Más oro para Casalir Y esto va a ser Gerardo De la grieta Para LGD Gaming Así que Vamos a ver Señoras y señores Se inicia lo que sería El dragón de la montaña Le terminan haciendo Mucho daño A Brown Que hace muchísimo daño Hace muchísimo daño Sacó un poder pokeo Pero Atención Que no sé Quien se va a quedar El varón Nidal Hizo una banda de daño Junto con el real Que pokean muchísimo Pero muchísimo La verdad Y atención Que esto se lo puede quedar El conjunto De LGD Atención Que está flanqueando Camille Está flanqueando Camille Y esto se me hace Que va a ser para el conjunto De LGD Terminan tirando todo Fear Blood Por parte de Casadin Atención Se va a morir Casadin Shutdown Por parte de la popa Se va a terminar yendo Se va a terminar muriendo Lanks Y esto va a ser para el conjunto De LGC De Legacy 2x1 Por parte Del conjunto De LGC Y atención Que lo va a terminar peleando Termina tirando definitiva Leona No sabía que la había tirado ahora No sabía que no la había tirado antes Mejor dicho Termina saliendo Carmen Loban Termina matando Atención Que se termina yendo El conjunto de LGD Pero Atención Que se puede terminar muriendo mal Lo que pega Draven La puta madre Lo que pega Draven Se va a tener que terminar yendo Uh Lo termina rematando Cramen a Isles Pero no va a pasar nada acá Lo que pega Draven Amigo La puta madre Lo que termina pegando Draven Le termina pegando la lanza Le termina lanciendo mucho Y atención Que puede terminar muriendo Puede terminar muriendo Ah Termina muriendo Cramen y esto Esto no sé si lo van a terminar matando Topón Si lo termina matando Peanut Y esta batalla no termina más La concha de mi madre Doble TP No sé que carajo Está pasando acá Quiero descansar un poco La concha de mi madre No Acá ya no pasa nada más Por fin boludo Puedo descansar un poco la voz El conjunto de LGD Que termina perdiendo El dragón Y esto es alma de Dragon Point Para el conjunto de LGC Uy Uy Atención gente Que El conjunto de LGC No Atención Yo no sé Acá se que va a pasar Lo van a terminar cazando Atención Lo van a terminar cazando Conjunto de LGC Por hacerse lo vivo Por hacerse Terminar haciéndose balón Pero a Marks Parece que termina siendo cazado Y ultimedia en contra de Pino Se termina yendo Se termina saliendo De esa definitiva popa Que tira TP Y atención que parece que sea la cazada Va a tirar definitiva Lo que sería la popa Pero se va a terminar muriendo No sé que carajo Ahí Uy Muchísimo daño por parte Del Draven Lo termina matando Lo que sería Y atención que parece que Lange está parpando Mostra doble kill Por parte de Draven Atención Que esto puede ser Baron Nashor No va a ser Baron Nashor Pero si va a ser la torre de mid Por parte De Legacy Que parece que se pone en punta Para ganar la partida Ojo al piojo Con este equipo australiano Ojo al piojo Uy Atención Uy Atención Que me enfocan ahí Lo que sería Lo van a terminar cazando a Marks Ojo Con el equipo australiano Que termina sacando la kill Sobre Marks Y en 20 segundos Sale lo que sería El próximo dragón De las montañas Y posiblemente sería El alma de dragón Para el conjunto De LGC Y atención Señores y señores Que se puede armar El bardo acá también No sé si lo va a querer Pegar el conjunto De Legacy Atención De LGD Perdón Atención Que lo van a terminar Cazando a Pino Se me hace Está ahí flaqueando Lo que sería Camille y caza Y se puede terminar Haciendo lo que sería Está muy bajo de vida Está muy bajo de vida El conjunto De LGC Lo van a terminar haciendo Terminan tirando todo Sobre Kasen Y lo van a terminar matando Shutdown Por parte de Twitch Y se va a terminar Se lo va a terminar robando Se lo termina robando El equipo chino Atención que esto puede quedar Para el conjunto de LGD Lo van a terminar Rematando Última tujeza En contra del support De Shutdown No sé qué carajo Lo van a terminar matando Lo van a terminar matando A Camille Y esto va a ser Señoras y señores Para el conjunto De Legacy Triple kill Por parte de Lilia Y yo que decía Que no me gustaba Me terminaron Metiendo las palabras Por el orto Exterminio Por parte de Legacy Y lamentablemente No se terminó quedando Lo que sería El alma de dragón Pero esto Que pinta muy bien Para el conjunto De Legacy Que puede poner El 1 a 1 En esta partida Atención gente Que el conjunto De Legacy Termina iniciando Lo que sería El próximo Baron Nashor Y ya termina viniendo Todo Absolutamente Todo el conjunto De LGD Atención que se puede armar El bardo definitivo Acá lo termina sacando A Pinu Y atención que esto puede ser Baron Nashor Para el conjunto de Legacy Y va a terminar siendo Baron Nashor Baron Nashor Que lo termina rematando El conjunto de Legacy Lo van a terminar matando Lo que sería Así También lo van a terminar matando A Lang Señoras y señores Esto lo va a ganar El conjunto de Legacy Se va a morir también Pinu No lo van a terminar matando Pero si Los que están adentro El real que está pegando Solo pero lo van a terminar matando Atención señoras y señores Que esto puede ser No creo que vaya a ser partida Pero va a ser un Cuadra kill No Va a ser un triple kill Por parte de Legacy Se termina llevando Lo que sería El Baron Nashor Y dos kills En los carries No Triple kill en los carries Termina solo quedando Nidal Y Marx Y atención gente Que se puede terminar Armando lo que sería El Bardu definitivo En esta pelea Atención que termina parando Muy bien lo que sería La ultimate Lo termina cazando a Marx Atención que esto puede ser Para el conjunto de Legacy Termina dando La nanarrítmica Sobre Termina dando La nanarrítmica Sobre Camel lo van a terminar matando Camel lo van a terminar Tiene la nanarrítmica Cazarin Cazarin Minuto de 16 Nivel 16 Para Cazarin Lo que sería Una cuadra kill Por parte de Cazarin Señoras y señores No me lo puedo creer Amigo No me lo puedo creer Esto termina siendo Para el conjunto De LGD Ya se regeneró El inhibidor Y atención que esto puede terminar En flanqueo del conjunto De LGD Atención gente Que termina Santando en todo Contra Cazarin Lo van a terminar matando No señores Señoras y señores Porque tira Con lo metidas Entonces van a terminar saliendo Este van a terminar saliendo Van a terminar matando Cazarin No se que va a pasar En esta partida Pero atención que termina Entrando por el flanco Sille Lo van a terminar sacando Algo que sería A Kramer Señora Si señores Kill Por parte de Raiza Pinot Y esto puede ser Baron Nashor Para el conjunto De Legacy Vamos a ver que ocurre Uf amigo Uf amigo Uf 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 Y esto puede ser Baron Nashor Termina tepeando Cazarin 3.000 de vida 2.000 de vida Esto lo va a ser Para el conjunto De Legacy Señores y señores Lo van a terminar Matando a Braun Y atención que Esto puede terminar Para el conjunto De Legacy Atención que termina Entrando en todo Contra Sille No lo van a terminar Matando Atención que termina En todo Y esto va a ser Para el conjunto De LGD Señores y señores Van a terminar Para los chinos Lo termina matando Cazarin No importa porque El Real Se lleva una doble Atención que se puede Llevar una triple Precide mucho popa Y atención que lo pueden Terminar matando A Camille Pero esto es triple kill Y puede ser partida Para el conjunto De LGD Es increíble Esta partida Amigo Es increíble Esta partida Yo no me lo puedo Creer boludo No me lo puedo Creer como está De un lado Y después del otro Y después del otro Y así no me lo puedo Creer la verdad Y esto puede terminar Siendo partida Para el conjunto De LGD Lo van a terminar Matando A No lo van a terminar Matando a nadie Termina Focuseándole A lo que sería Nexo Señoras y señores Esto va a ser partida Para el conjunto De LGD Termina dando vuelta A una partida Que estaba Casi perdida Casi perdida En donde LGD había perdido Una team fight Ahí que la había hecho Muy bien LGC LGC jugó muy bien Lo que sería Este segundo mapa Pero no le alcanzó Para nada El equipo chino Termina reventando A pijazos Al final Al conjunto De LGC Y esto Supone un match point Para LGD Lo que puede suponer Que puede clasificar A la fase de grupo Lo que sería El conjunto de LGD Yo soy Electronice Gente Esto fue La segunda partida De LGC Contra LGD Nos vemos En lo que sería La tercera partida Y yo soy Bueno Ya saben Yo soy Electronice Nos vemos en la tercera partida Perros Tienes de la tercera partida Tienes de la tercera partida Tienes de la tercera partida